Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!